Hola mis amigos de youtube como han estado soy ProWay1387 esta vez con un tutorial en Ubuntu 9.04 hoy les voy a enseñar a instalar unos cuantos juegos bueno un juego en en si que en lo particular me ha gustado mucho es este que se llama Alien Arena es este que esta aqui esperamos un poco como ven ustedes el juego es de de disparos es similar a Halo entonces para poderlo instalar se van a ir a la siguiente pagina que les estoy dejando yo en la descripcion del video la pagina es playdev.net en esta parte nos vamos a donde nos nos dice games perdon aquí podemos encontrar muchísimos juegos muchos muchos entonces entonces voy a buscar el que dice Alien Arena es este que dice Alien Arena ustedes lo que van a hacer es darle install this now le dan click y van a empezar a descargar una serie de de paquetes de instalacion y les va a a mi la primera vez que lo intente yo instalar me decía me marcaba un error que decía que que el archivo digamos este que dice enemy territory dice el archivo enemy territory no fue instalado encontrado y decía cancelar y al siguiente día lo intenté otra vez no se que seria lo que cambio y ya lo pude yo instalar les va a pedir su contraseña ponen la contraseña y que va a ser la descarga descarga de información de paquetes voy a pausar tantito el video en lo que termina bueno ya termino de de descargar los paquetes vamos a ver si ya tenemos aquí el juego asi me marcaba este error dice no se puede encontrar el paquete en enemy territory y ya no me da otra opción mas que cerrar ustedes intenten lo varias veces yo lo intenté un par de veces y si pude instalar el juego les repito que no se que es lo que lo que este lo que cambie pero ya lo pude instalar este entonces pues ustedes intentenlo si se puede aquí la prueba esta que yo instale el alien arena y pues haganle el intento y este pues nos estamos viendo en un próximo tutorial y cambio y fuera y y y y y